El 6 de noviembre, nuestra iglesia recuerda a San Alejandro de Saulí, obispo. Alejandro significa el que protege con fuerza. Nació en Milán, Italia, en 1535. A los 15 años, ya se atrevió a desbaratar un espectáculo inmoral en su barrio. A los 17, entró de religioso en la comunidad de los padres barnabitas, y una vez ordenado sacerdote, empezó a predicar con tal elocuencia y formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral. Y a sus sermones asistían el arzobispo y el cardenal Escondrati, que después fue el papa Gregorio XIV, y los dos personajes derramaban lágrimas de emoción al oírlo predicar. Fue nombrado superior general de su comunidad y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el papa Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega. Fue consagrado por el arzobispo San Carlos. San Alejandro encontró a Córcega en el más lastimoso estado moral. Los sacerdotes eran poco instruidos. El pueblo tenía muchas supersticiones, los campos estaban infectados por bandoleros y entre las familias había terribles venganzas. Se propuso transformar ese ambiente y lo consiguió. Se consiguió varios religiosos de su comunidad y reuniendo a todo el clero, les anunció que desde entonces se proponía enferborizar lo más posible la vida religiosa de esa isla. Visitó una por una todas las parroquias, exigiendo que se enseñara catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. El santo trabajó en Córcega durante 20 años y el cambio fue tan notable que las gentes lo llamaban el apóstol de la paz, el apóstol de Córcega. Construyó una bella catedral. Dios le concedió el don de hacer milagros y así por ejemplo un año en que se anunciaban malísimas cosechas y muchísima pobreza y escasez pasó por los campos bendiciéndolos y en ese año la cosecha fue mejor que en los demás años. Otra vez los piratas maometanos llegaban con muchos barcos a atacar las costas de Córcega y cuando las gentes huían despavoridas hacia las montañas, San Alejandro bendijo las aguas del mar y enseguida estalló una espantosa tormenta que alejó las naves de los piratas. Poseía también el don de profecía y anunciaba hechos que iban a suceder y se cumplía exactamente lo que había anunciado. Era muy amigo de San Felipe Neri el cual decía que el obispo Alejandro era un admirable modelo de lo que debe de ser un santo obispo. San Alejandro murió el año de 1592 y después de su muerte siguió haciendo milagros. Señor y Dios nuestro concédenos la gracia de anhelar la santidad a ejemplo de San Alejandro que podamos también predicar con el ejemplo de nuestros actos que llevemos a los más necesitados una palabra de aliento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos conceda también la gracia de que todos nuestros obispos sean muy santos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Alejandro de Saúlí, ruega por nosotros. Amén.